Ahora vamos a hacer un ejercicio de chi cuadrada. Este ejercicio de chi cuadrada es bastante sencillo. Vamos a tomar nuevamente uno de los ejemplos de esos ejercicios que les dejé de práctica, que sería el segundo que tenemos aquí. Aquí vemos la tabla de los datos para hacer la chi cuadrada. Bueno, este yo ya lo tengo capturado como un archivo de datos de StartGraphics. Entonces solamente lo voy a abrir, pero ustedes lo van a tener que capturar o captúrenlo manualmente, como vieron el ejemplo de la ANOVA. Entonces miren, yo ya lo tengo guardado. Entonces me voy a ir aquí, archivo, abrir, me voy a datos y selecciono archivos de datos de StartGraphics porque les digo, eso yo ya lo había grabado. Aquí lo tengo, que es este de chi cuadrada. Voy a seleccionar este de chi cuadrada y se fijan, este es el que yo tengo acá en el problema. En donde lo que tenemos es diferentes centros de investigación, un centro privado, un instituto y además la nota de la calificación de educación física, suficiente, suficiente, notable y sobresaliente. Entonces tienen que capturar, perdón, así como está aquí. Tienen que capturar, por ejemplo, aquí en la primer columna, no le cambien más que con clic derecho, modifican la columna. Si quieren, pueden ponerle un nombre que ustedes quieran o dejarlo así como columna 1, eso no importa, pero le tienen que cambiar a carácter para que entonces le puedan poner privado e instituto. Recuerden que por default lo está como numérico y entonces no podrían poner esas etiquetas. Y estas columnas entonces también las pueden modificar, modificar columna y le cambian el nombre insuficiente, suficiente, notable y sobresaliente y se quedan las como numéricas. Y entonces capturan lo que viene en la tabla, ¿sale? Una vez que ya hayan capturado lo que está aquí en la tabla, entonces así es como les debe de quedar, les debe de quedar como la tabla que ustedes tienen acá en el problema. Y entonces para esto, para ya hacer el análisis, nos vamos al menú o a las herramientas que están acá arriba y le damos describir. Aquí en describir le damos a datos categóricos y seleccionamos tabla de contingencia. Recuerden que cuando hablábamos de estos temas les decía que esta es una tabla de contingencia. Entonces vamos a describir estos datos categóricos que están en una tabla de contingencia. Seleccionamos entonces y nos aparece este menú. Ya voy a hacer este, bueno ahorita no me deja, pero ahorita lo hago más grande. Entonces me piden el primer cuadro columnas. ¿Cuáles son las columnas? Pues sería insuficiente, suficiente, notable y sobresaliente, que son mis calificaciones que yo tengo. Las selecciono, ¿no? Las seleccionan con el clic derecho y luego le pueden dar en su teclado o shift y con la flechita para que bajen y seleccionen todas las demás columnas y ya las pueden poner. O si no, las pueden ir poniendo de una por una. ¿Sale? Si no pueden seleccionarlas todas, pueden irla poniendo de una por una. Ponen esta, luego esta, con doble clic y se van poniendo. ¿Sale? Y luego, en la siguiente que es etiquetas, hay que poner la columna 1 para que les ponga la tabla, los nombres de centro privado e instituto. Si no se lo ponen, no pasa nada. ¿Sale? Lo importante es que pongan las columnas. Pero si no le ponen aquí en etiquetas la columna 1, se los va a dejar sin nombre. Esta parte de acá. Pero si ustedes le ponen así como yo lo estoy haciendo, entonces ya se los va a etiquetar a la hora que les arroje la tabla de contingencia. Y entonces solamente tenemos que capturar eso ahí y le damos aceptar. Ahora sí voy a hacer más grande esto. Y entonces por default me arroja estas opciones. Aquí lo que yo voy a hacer es este... Si se fijan, aquí ya lo primero que me arrojó es lo que se llama pruebas de independencia. Acuérdense que con esta chi cuadrada lo que yo veo es si la calificación es independiente o es dependiente del centro donde estudiaron, del centro privado o del instituto o cómo se llamaba el otro. Entonces eso es lo que resuelve esta prueba de chi cuadrada. Y bueno, entre otras cosas que les va a dar por default. Entonces vamos a seleccionar nuevamente como lo hacíamos con el ANOVA, qué es lo que quiero yo ver de tablas. Entonces selecciono este ícono. Bueno, pues no me interesa ver el resumen. La tabla de frecuencias sí, ahorita para que vean la tabla de frecuencias. Y obviamente la prueba de independencia que es lo que yo ya tengo o que lo estoy observando. ¿Sale? Y le doy aceptar. Y vamos a gráficas a ver qué gráficas hay. A lo mejor ninguna nos interesa. No realmente ninguna nos interesa. Entonces vamos a quitar todas las gráficas. Simplemente vamos a dejar las tablas. ¿Sale? Entonces vamos con la primera, que es la tabla de frecuencias. Si se fijan, la tabla de frecuencias es exactamente los datos que ustedes capturaron. Nada más déjenme recorrer acá para que vean la tabla de sus datos. Y si se fijan, les digo, aquí ya tiene privado instituto y tiene por ejemplo 6, 14, 17, 9 y 14. 6, 14, 17, 14 y 9, que es lo que ustedes capturaron. Pero además, ¿qué hace? Además, la tabla de frecuencias ya les arroja los porcentajes, que es como una frecuencia relativa. ¿Sale? Les está sacando una frecuencia de cuántos hubo, por ejemplo, en el centro privado con calificación insuficiente, 4.69. Entonces esa información puede servir. Y luego el total, ¿no? Total por columna. Acuérdense que cuando lo hacíamos a mano, necesitaban sacar el total de la columna, sacar el valor esperado del valor que ustedes tienen que les están dando como dato y entonces tenían que sacar todos esos cálculos. Bueno, aquí pueden verlo de una forma resumida algunos de esos datos. ¿Sale? De hecho, aquí está, miren. Frecuencia observada y porcentaje de la tabla. Entonces la frecuencia observada son los datos que ustedes les están dando. Y ustedes sacaban luego la frecuencia esperada, que era una especie de porcentaje, que es esto que tienen aquí. Entonces, bueno, esa tabla, digo, nada más como para que vean si ustedes metieron bien los datos. Nada más como para que la represente de una forma de tabla de frecuencias. Y luego el de abajo es el que nos interesa más porque el de abajo es entonces en donde ya se calcula nuestro valor del estadístico, que es la chi cuadrada, fíjense. Les decía, viene como prueba de independencia, ya les expliqué por qué. Y viene prueba chi cuadrada. Y entonces, estadístico es el valor que ustedes calculan. ¿Sale? Si ustedes lo hubieran hecho a mano sacando el valor esperado de cada celda, luego haciendo la sumatoria y elevando los cuadrados, les dio 17.286. Si ustedes revisan su problema cuando lo hicieron, seguramente deben de tener este valor. Los grados de libertad, recuerden que los grados de libertad son los tratamientos menos uno. Entonces, los tratamientos eran uno, dos, tres, cuatro. Insuficiente, suficiente, bien. Notable y sobresaliente. Menos uno, pues son tres. Y entonces, aquí, igual que con el ANOVA, ustedes podrían agarrarse su tabla de chi cuadrado y comparar este valor para hacer la conclusión como siempre la hemos estado haciendo. O ver el valor P. Y entonces, el valor P es exactamente lo mismo que les dije con el ANOVA. Como estamos manejando un 95% de confianza, aquí está, un nivel de 95% de confianza, eso quiere decir que su alfa es de 0.05. Entonces, si su valor P es menor que el alfa, es decir, que 0.05, lo que significa es que sí existe una relación entre, en donde hayan estudiado con la calificación que obtuvieron. ¿Sale? Eso es lo que nos quiere decir. O si ustedes lo quieren traducir en forma de hipótesis, la hipótesis nula se rechaza. Es decir, que son iguales los tratamientos o que son más bien iguales los centros en donde estudiaron, privado e instituto. Entonces, se rechaza la hipótesis, eso quiere decir que sí hay diferencias. Y entonces, eso quiere decir que hay una relación entre el centro, el tipo de centro donde estudian y la calificación que sacan. Si, por ejemplo, hubieran obtenido que no se rechaza la hipótesis nula, eso quiere decir que no importa en dónde estudien, si en privado o en instituto, la calificación estadísticamente es igual. ¿Sale? No importa dónde estudien, van a sacar la misma calificación. Y entonces, eso querría decir que las muestras, o más bien que los centros o los tratamientos sí son independientes. Aquí no. Aquí sí podemos observar que hay esa dependencia. ¿Por qué? Porque el valor P es menor a punto 0.5. Les digo, es igual que con el anodo. Igual, si quieren, pues en otra sesión les explico qué significa nuevamente ese P y por qué cuando yo tengo menor a punto 0.5 la hipótesis nula se rechaza. En este caso, quiere decir que los tratamientos no son independientes, que sí hay una relación. Y de hecho, aquí se los dice, también el stat graphics les dice, se los interpreta, ¿no? Pero hay que saber cómo insula esa interpretación. Entonces, dice, la tabla muestra que los resultados de la prueba de hipótesis ejecutada determina si se rechaza o no la idea de que las calificaciones de la fila y la columna son independientes, ¿vale? Es decir, que las calificaciones son independientes del instituto o del lugar privado donde estudian. Puesto que el valor P es menor a punto 0.5, se puede rechazar la hipótesis de que las filas y las columnas son independientes, es decir, la hipótesis nula de que son iguales con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, la fila observada por un caso en particular está relacionada con su columna, es decir, el 6 está relacionado con el instituto donde estudió, que es privado. El 30 está relacionado con el instituto que estudió, que es el siguiente caso. Entonces, eso es lo que quiere decir, es la interpretación exactamente igual, nada más aquí el software lo que nos ayuda pues nuevamente es a interpretar, más bien a sacar los cálculos, inclusive, pues si les da una interpretación que es esta que ustedes tienen aquí abajo pero ustedes ya saben qué significa todo eso, ¿sale? La independencia, que no sean independientes, que si es la hipótesis nula, que si es la hipótesis alternativa, ¿sale? Entonces, eso es lo que quiere decir. Así de sencillo está este ejercicio de la chi cuadrada. Entonces, igual, me voy a ir aquí a clic derecho, le voy a dar copiar análisis está de reporter, me voy al está de reporter, aquí ya veo que tengo los dos análisis que presentaban las ventanas, le doy copiar, y entonces me lo llevo a mi documento de Word y sigo trabajando con mi reporte, ¿sale? para hacer el reporte que me van a enviar, ¿no? Entonces, aquí igual puedo seleccionar esto de aquí, y entonces aquí en problema 2 le puedo poner así, ¿sale? Y ya le pongo acá, por ejemplo, respuesta, ¿sale? Y entonces ya estoy armando mi reporte de la práctica. Igual acá, este, voy a, voy a, este, este, está de reporter, le doy clic derecho, le doy limpiar, ya me borró eso que yo tenía ahí, me voy, este, a mi tabla de contingencia, ahora apareció tabla de contingencia, tabla de contingencia es mi análisis que yo hice, este, si no me interesa guardarlo, directamente lo cierro, si lo quieren guardar, entonces, si lo quieren guardar completo con todo y datos, pues entonces le dan guardar como, esta folio, les va a guardar estas ventanas de análisis que ustedes hicieron junto con su libro de datos, ¿sale? Si ustedes no quieren guardar sus ventanas de análisis, pues entonces cierra, si lo quieren eliminar, sí, ya tienen solamente sus datos, si solamente quieren guardar sus datos, pues entonces les van a guardar como, guardar datos como, y ya los guardan en la carpeta que ustedes quieran y solamente van a guardar los datos que tienen en esta, yo ya los tengo guardados, entonces no me interesa guardarlos, simplemente le voy a dar, este, cerrar, datos, me dice que si deseo guardar los datos en la hoja, le voy a decir que no, seguramente me lo piden porque estuve haciendo algunos movimientos ahí, pero ya lo tengo guardado, entonces le voy a decir que no los quiero guardar, ¿sale? Y entonces ya me limpio la hoja para poder trabajar en un nuevo problema, ¿sale? Entonces, eso es chi cuadrada.